El optimista El optimista El optimista Ya hay en krafto de albíl y en tilo vine De forma y opno ya hay en nede Omo, omo, o bien Ya hay vila, tríbe, blíde, danz y lice En danz por hope o en danz por glede En danz y fríeto, en danz y frede ¡Es calor! Optimis, ya me tengo praxis Sobre que hay never, albaya en optimis Optimis, ya me tengo praxis Sobre que hay never, albaya en optimis Optimis, ya me tengo praxis Sobre que hay never, albaya en optimis Ya hay en optimis Sobre que hay never, albaya en optimis Sobre que hay never, albaya en optimis